Coquito, ven y seguime la tanga que te gusta a la mera ahí ¿Cómo lo mueres? ¡Epa! Me cambiaste la cola, hermoso Se baja cara, se baja cara Se baja cara porque el coco se tiró una de humo Salto por acá perrito, trae El perrito malvado Percebe, percebe, ven tier Abandonaron eh No te mueras coco, medio, medio Tengo 3 afuera ¿Me miras puerta? planta, planta Puerta, puerta, puerta Ahí se murió, 2 v2, 1 medio, seguro yendo oscuro, está muteado Luca 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tensa que está! ¿Qué crees amigo? ¡Airoport! ¡Qué tensa que está! ¡Agradece que no arranque así contra Windingo! ¿Qué querés coco? Te quería mostrar a Blanco ¡Ah! ¡Ay! La ha mojado el piso y se resbalaron Esta pose está buena para jugar el counter eh Tirado muy relax eh Ah, y lo tapeo 3, 2, 1, nada ¡Murió! ¡Ah va! Fue una banquilla, tío Me voy a medio amigo, antes de jugar al choque Ok, banquilla, un segundo, me quedo cerca Uno medio, uno medio Con scalching ¿Se mueve perro? Plasheé derecha perro Me estoy abriendo full pistola Medio B No sé de dónde amas De medio B te mató Me quemo menos amigo ¡Me suqueo! ¡Ay! 2 medio B, 2 medio B Me lo tengo grande Baranda Me tapa, me tiré Se planta el tab Me pego, me pego la P Se planto para fondo Me quedo escondido en el site Por si pasa algo raro Y tapeo Hora de tapear 7, 7 Y una baranda ¿Estás de la tapa? Te estás contando mucho como momento Pero si yo tape toda la vida amigo Que numeritos 7, 7, 2 Más una D Mira 7, 2 y una baranda ¡Dale esto! ¡Dos forros! ¿A veces? ¿Sabes lo que me pasa a veces? ¿A ustedes no les pasa esto cuando juegan al counter? ¿No empiezan a disparar y como que se van cayendo para adentro de la silla? ¿Porque se les va el culo para adelante? Sí, sí, sí Se te va revalando el cuerpo Coco, dropea Coco, dropea ¿Te estás pasando a la templanza? Nah, para jugar lobby no puedo tener templanza Es aburrido Lady gracias por el sub, papi Microfone Microfone Ahí p***o Por medio ¡Vamos! Otro ¡Me p*** corriendo para atrás! ¡A izquierda, izquierda! Tomando B Ya marqué con el mire Yo le saco la mire y toma ¿Quién murió? ¡Mira para atrás! ¡El pantalón! No juego por... No porque juego citado en un tacho Tiene las bolas llenas De una Flavia llame al fondo que lo rompo ¿Puedo decir? Voy a picar igual nomás Ok, te p***o Ah, no se c***o Bueno, bueno, salgo Talle una En el fondo Lo rompo Salgo también después No veo Salgo, salgo, salgo No me dio No me dio No me dio Uno más Ponen todos Pasos moqueando corta No se te van ante no Moqueo corta, bro, sabes? No tengo Tira una flash, bro No tiras nada, vos No tengo, te dije, boludo Me dio No se te Te dije, boludo Antes No, no se te Ven Ven Bailalo Ay, ven Bailalo Ay, ven Que cosa No Y la rumba Esta buena Y contigo Morena Que cosa ¿Estás limpiando? No te dan Bailando Merde Bailando Ni Tira una flash para auto Tira una flash para que abras Dios mío Ay, se murió Se murió Un pete No, me sacó noven Voy a tratar de meter full hs este mapa Ah, no, ya no puedo Tira un malo más, bro Muyen pa Murió Si no meto hs no sirve Porque larga Dejen al tap Puta No, te dobro Más, más, más Se abre en la boca No te abra más Porque te morís No mostré la cabecita Porque te la tapéo Chico 4 Amigo Ah, tiene 4, tiene 4 Tiene 4 más Tiene 4 más Me puse head Poludo Estás falleando Si no, ponlo una Si no, tan tarde Ah, no Ya muere el de head El otro no sé si te ha tocado Dead, dead ¿Me dio? Ahí está. ¿Cuándo? ¡Pero para! Ya está, vi parate de la primera E. Pero déjame que le has midido una. Paso para la izquierda como un nazi. Tiro un pop. Dale, dale, dale. Tiro perfecta, tiro perfecta. Tiro perfecta. Para, para, para. Me dio uno, me dio uno. Tire. Yo salí, está todo flasheado acá, yo también igual. Auto, 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 free. Ya. ¿Por qué porta afuera? ¿Por qué? Se rompe, rompe, creo. No puede romper. Todos. ¿Lo va afuera? Sí, sí, sí. A la derecha. Nos vamos a caer acá. Está a la izquierda. Está. Barril con AP. Ren, vice. Está jugando un lobby, pelotulo. ¿Qué es la...? Ah no, man. Voy a ver a Ricardo. Sí, dale. Para, para, para. Tira. No salió. No, no salió. A la derecha. A la derecha. A la derecha. Sí, ahí puede estar fosa. No. Tiro molo. Nada. Tira un moque en fondo. Una sola ahí. Ahora va, tira molo, tira tiqueta. Tiqueta. A la derecha. A la derecha. A la derecha. A la derecha. Uh, tiene AP. Estoy en uno. Me voy a tirar de esto. Pagan ustedes, eh. Yo no puedo. Ah, no puede. Y tira una fe, vení. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Yo le puedo ganar derecha, yo le puedo ganar derecha. Está en la boca, además. No, mirá. No, mirá. El medio. El medio. El medio. El medio. Y baranda, creo. O CT. Me había ajustado más. CT. Me fue baranda el PT. Te dejo el 1-1, locura. Me voy acá arriba, me voy acá arriba. Ahí está. ¿Qué sé? Tapialo. Nooo. No, lo gusteamos a este malo amigo que no sabe ni nada. No, mirá los libios, eh. Se la dimos, se la dimos. Se la dimos, se la dimos. Se la dimos, se la dimos, se la dimos al malete. ¿Cómo soltar que estás tanto? ¿Vos sos Ricardo? Porque te llamas... Yo soy Tantares. Está haciendo un toque mal esta partida. Está haciendo un toque mal esta partida. Te veo la apertura ahí. Una P medio, una P medio, una P medio. ¡Ah! Vamos, vamos, vamos. Pará, pará. Abríte. La concha de tu madre. Te fue su espuelta. La gente me dio. La mierda. Ahí toma baranda. Flash baranda. Flash baranda. Sí, sí, sí. Tire. Tire, tire. Tire otra arriba. Quedó corta me parece. En el pick a pick. Me tiraron dos pedradas. A la PST amigo. ¿Estamos? ¡Explotamos! ¡Explotamos! Con toda la salta. Dale amigo, me están retos trabando. No. Toma la C4. Parmesano. Chegar. Toma amigo. Le tiro una ahí. Tire. Defa. 2 CT. 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 Otro más. No, ese clutch nos hundió. Chico, ¿cómo lo mataron? Nos hundió. Es esta ronda. Es esta. Ey, que giro. Nos perdemos. Chau, yo voy a jugar. Ilegir. URGH. Si es lo que es. Oh, ¿qué pasó? Ya pasó la noche. Vamos a quedar guardados. Go flurgo. No detonan, guachas. No detonan. Es que supapicas que son. Es buen wey. ¡ legitio! Ahí sí Si no, ¿vos podías salir total de cruz? ¡Medio! Meteo izquierda, amigo. Ayudame Va a einges thieves Lo tengo en un toque Chión pasa que es la barra en abajo Le da una para gala ¿Qué pasa, bro? Yo tengo flash, bro ¿Se abre acá como un ninja o no? Sí, sí, a la mira ¡Ventana, ventana! ¡No, no, no! ¡No la poke hace striker! ¡Se perió esa arma de mierda! ¡Full pecho, boludo! ¡Tati! ¿Qué pasa, Koki? ¡Tati! ¡Tati! ¡Lashe larga! ¡Ayúdenme! ¡Tocado, tocado! ¡Bolo, no, no! ¡Otro más! ¡Comí a la izquierda! ¡Comí a la izquierda! ¿Puede ser? Tengo smokey flash ¡Volta! ¡No tiro, no tiro! ¡Tenés panche! ¡Lashe derecha! ¡Abierto, abierto, abierto! ¡Murí uno! ¡No! 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 ¡Ahí está en el humo! ¡No, no, para mí no! ¿Qué es el de B este? Va a 4 a 9, amigo ¡Striker! ¡Ay! ¡Ay, striker! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡NT! ¡NT! ¡Ay! ¡Me le abrí corriendo! ¡Como un petardo! ¡Que venga más! ¡Que venga más y se abra ahora! ¡Me quema! ¡No! ¡Mate! ¡Me voy para más! ¡Me voy para más! ¡Oh! ¡Me habilitaron! ¡No pasó para ver! ¿Hay flash? Sí, tengo arriba, tiré ¡Tengo! ¡Ah! ¡Rampa! 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 ¿Dónde está baranda? ¡T! 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 ¡Que te parió! ¡Baranda! ¡Branda! ¡Branda! ¡Claro! ¡La tiene que rompear! ¡La troleo! ¡Está abajo el puto! ¡T! 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 ¡Lo parto! ¡Lo parto! ¡Lo parto! ¡Branda! ¡Branda! ¡Claro! ¡Branda! ¡Otro más! ¡Ay! ¡Le prendí fuego! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Tati! ¡Está en medio! ¡Se volvió! ¡Portón! 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 3, 3, 3, 3 Mucho más medio, mucho más medio Más, más Uno más seguro Uno más only head, más lo que se hace en vivo Mío Está lleno a medio cerca Me gustó esa flash, la aprovecho Capaz ahí tiraron la guerra Nos quedamos dos medios en la puerta Moqueame gorda alguien, soul shaker Se regala, yo voy a pique a B Otro más en el humo Maté, no veo Lastimo, lastimo, tiro por todos lados Tiro a las hormigas Sal, mierda Nasty Lo que troco, bicho Qué mierda, no me matan ahí Pero mierda, lo vigiamos Así quedaron Si te lo hablaste, dijiste que teníamos a carrer Si, sacamos ronda y sacamos ronda Gol, amigo Somos unos locos Les hicimos un pene erecto Le metimos No hay nada No hay nada medio Cuidado Dos fondos, dos fondos Dale chicas A mi es B Ah, cala No, es Beria, es Beria B de Lopardo Eh, Beta Siberia Ten cuidado, ten cuidado Es Betans Dos fondos Uno más, uno más Están del lado derecho los otros Lado derecho Ventana, ventana Tati Sol Taker Ah, borralo Ahí está el armamento De plataforma Ah, borralo Sol Eliminalo Dos balas Me quedas juntos amigo, qué haces? Eh, eh Me quedas Me quedas Al amigo ¿Cómo se mueve, boluda? Ah, me cagaba. No llego a esto, satánica. Toma empunga, empunga, me quedo bien en empunga. Nunca mejor dicho la parada. Están en fundex. Rambus, tati, Rambus. Qué mierda, Diego. Uno medio le pegue con scout. Se volvió, se volvió, tiene un cagazo terrible. ¿Me impiás, me impiás? Amigo, tres, cuatro, 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 la tean. Se mueve, la mía, se mueve. Le pegue a uno, tati. Ay, tati, ¿por qué? Tengo que el crimen. Tengo que el side, tengo que el side. Hay otro más, toca más, menos 80. Rampa, rampa, rampa. 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 Es una mierda, danasita, mío. Uno rampa. Ahí uno menos 99. Es específico, pero. Carro, 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 otro. Están esperando algo, están esperando algo. Los dos, rampa y carro. Rampa, 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 rampa. Rampa, 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 rampa. No, los mole. Tengo una, Juan. Tiro de todo. Tiré. No, tenía Freddy. Son malas. Tiro de todo. Tiro de todo. Me dios, miro, porros. Ahí. ¡Ojo más! Pueden pasar mal. Má, mamá, 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 mamá. Uno. Ahí, dos, dos. Tres. Tres, pasaron más, pasaron más. No puedo creer. ¡Uuuu! Má, más, side. ¡Ay! ¿Tiene rampa? Guarda fondo a uno, guarda fondo a uno. ¡Fondo! 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 ¡Otro más! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Muy bien! Paso para B, eh. Voy a pasar balanda. ¡Vamos! En la boca, no están pasando. En la boca. En la boca, se comió una de esto, pero indista. Coba una truchita. ¡Pegate! ¡Pegate! Queremos un pancho a nivel de chat. ¡Mirá! Tienen que estar en B, eh. ¿Qué? ¡Naaa! ¡Joder! ¡Mirá cómo estás, pelotudo de mierda! ¡Marriles! ¡Está con todos los... ¡Nos llevamos un par! ¿De esto o no? ¡Mirá el pep que me como! ¡Nada, nada! ¡No! ¡No! ¡A mí! ¡Mirá! ¡Te dejo, bici! ¡Nada, nada, nada! ¡Déjame el humo! ¿Vamos a estar pasando a mano, no? ¡Uno más! ¡Uno más y uno medio! ¡Estás veteado, Peredix! ¡Dos medio! ¡Uno más baranda! ¡Uno más! ¡Uno más baranda! ¡Madre! ¡Está en putamada! ¡Baranda ha tocado! ¡Baranda ha tocado! ¡Baranda ha tocado! ¡Baranda ha tocado! ¡Se volvió barriles! ¡Barriles! ¡Barriles! ¡Con vos! ¡Con vos! ¡Dijime la tarea, Hugo! ¡Dijime la tarea! ¡Difanís, man! ¡Difanís! ¡Corto, corto, corto! ¡Corto la vez! ¡Bien! ¡Una! 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 ¡Ay! ¡Lo arregé todo, boludo! ¡Qué mal que disparé! Dos esquinas, uno con Headshot. ¡La Scout! ¿Qué onda? ¿Pueden pasar más? ¡A medio, a medio! ¡Sí, sí! ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Fondo! ¡Se manda uno a fondo! ¡No se manda! ¡Es uno solo! ¡Están chistando para más! ¡No pasa más! ¡Tres más, tres más! ¡Uno más, uno más en la boca! ¡Cóndete, cóndete, cóndete! ¡Cóndete! ¡Cóndete! ¡Se fueron B! ¡Se fueron B! ¡Te corren! ¡Te corren nada! ¡Te corren nada! ¡Te pasa montaña! ¡Atrás tuyo, mana! ¡Atrás tuyo! ¡Ah! ¡Sacó la Info! ¡Sacó la Info! ¡Sacó la Info! ¡Se murió! ¡Dale, dale! ¡Gracias por la Sub Rummy Head! ¡Gracias por donde sepa! ¡Uff! ¡Mirá como te rasgan! ¡Qué pick! ¡Qué pick te hizo! ¡Andale! ¡Tú ni un! ¿Y Valdu qué hace que no prende? ¡Por fin lo borró! ¡Valdu, está prendido! ¡No sé si se lo apagó! ¡Esta! ¡Au! ¡Tangui, tengo Baranda! ¡Oh, wow! ¡Cacham! ¡Todo G! ¡Dos F! ¡Mirá! ¡Dos más! ¡Dos más Baranda! ¡Dos más Baranda! ¡Dos más Baranda! ¡Jajajajajaja! ¡Eeeeh! ¡Balanda, parece! ¡Es que ya se acabó el... ¡No! ¡No! ¡Biteé! ¡Que hace el coco! ¡Pues de GB, amigo! ¡Fue de GB, amigo! ¡Fue de GB, por favor! ¡Que no vaya a campear! ¡Au! ¡Ah! ¡Hay uno más! ¡Au! 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 ¡No puede ver la sombra a mí! ¡ZT! ¡Au! ¡Au! ¡Aguaro pebro! ¡Me escondí! ¡Bueno, bueno! ¡Impresionante! ¡Cluching! ¡Amigo! No, 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 no. Un ordenador de una shotear 30, ¿no? No, no, no. No lo puedo creer. En Clorby, a vos no te matas. Esto es increíble este juego de mierda. Deja, deja si querías, no te parás en medio. No, no. Un escout, un escout, uno más con escout. Verde, verde, verde nomás. No rompí. Ha sido acabado. Han sido acabados. Han sido destruidos.